Hola que tal amigos de YouTube, yo soy Bresner Mejía y en este momento les voy a enseñar a editar un video cualquier video que ustedes tengan en su casa, un video casero y lo quieran subir al Face o a YouTube a cualquier sitio, les voy a enseñar para que ustedes aprendan a editarlo, a recortar esas partes que no desean del video veamos entonces como se hace, nos vamos aquí a nuestro PC, buscamos el video aquí sale el video, vamos a mandarlo automáticamente al escritorio, crear acceso directo cerramos por acá, cerramos por acá, ya lo mandamos al escritorio y aquí nos aparece en el escritorio nuestro video lo abrimos, aquí pueden observar, es un video sobre soldadura, sobre explicaciones de corte es un video que demora 3 minutos con 20 segundos exactamente, allí pueden ver el tiempo 3 minutos 20 segundos listo, entonces abrimos el programa que se llama DVD Video Soft Free Studio lo abrimos, Free Studio en este momento pues allí tenemos ya Free Studio nos vamos aquí a esta sección de DVD Video lo abrimos y luego seleccionamos Free Video Dupe una vez ya abierto le damos aquí en Abrir Archivo abrimos el archivo, nos vamos a la carpeta de escritorio le damos doble clic y ya nos sale el video en el programa Free Video Dupe aquí ponemos a sonar el video si queremos podemos mirar las partes del video allí se ve pues Bresner DJ especificando el manejo de estos equipos luego cortando una viga al final echando una soldadura en fin, este es un video que demora 3 minutos con 20 segundos pero si queremos editar simplemente pues digamos que queremos editar este pedazo donde estamos haciendo la explicación nos vamos desde un principio al comienzo del video la parte que queremos borrar y nos vamos aquí a estas tijeras que dicen recortar a la izquierda le damos clic y empezamos a mirar que es lo que no queremos del video estas son las partes que no queremos del video y hasta allí donde empieza a cortar la viga digamos que hasta allí es parte de lo que no queremos luego le damos a las tijeras de la derecha recortar a la derecha clic allí nos sale una franja azul y le damos aquí a esta X eliminar y automáticamente quedó eliminado ese pedazo queda el video todo comienza exactamente desde este punto que no eliminamos vamos a ver entonces la parte que queremos dejar es solamente donde está cortando pero ya cuando termina de cortar tenemos que entonces volver a editar tijeras a la izquierda vamos a mirar que más no queremos digamos que queremos borrar toda esta otra parte del video nos vamos hasta el final con la flecha y le damos le damos tijeras a la derecha recortar a la derecha allí se nos presenta la franja azul nuevamente de lo que no queremos y le damos a esta X que dice eliminar eliminamos y allí podemos mirar pues que nos queda una parte recortada del video ahorita nos vamos a guardar video aquí le damos click guardar video allí dice el proceso se ha terminado con éxito ok cerramos cerramos y ya aquí nos queda el video totalmente editado lo podemos mirar un video que demoraba 3 minutos con 20 y ya vemos que no va a demorar todo eso solo quedó donde se está cortando el material y nos demora un minuto nueve segundos lo que tenemos que hacer ahora es pues ir a nuestro face abrir nuestro face subir video seleccionar archivo y aquí en el escritorio debe aparecer pues el video que ya tenemos totalmente editado aquí tenemos el video editado le damos click abrimos y ya empieza a cargarse nuestro video al face vemos que ya empieza a cargarse la parte azul ya empieza a cargarse totalmente nuestro video dice que quedan 16 17 minutos restantes para cargarse y ya obviamente ustedes lo pueden compartir con sus amigos bueno mis amigos ha sido otro tutorial otra forma de que ustedes puedan en casa pues hacer sus videos pasarlos al face o a youtube yo soy Bresner Mejía agradecido con ustedes por haber compartido una vez más un nuevo tutorial que esté muy bien y esto se los invito a compartir en nuestro youtube chao que esté muy bien hasta luego un nuevo tutorial Gracias.